¿Puedo estar buena? ¿Puedo estar buena? ¿Puedo estar buena? ¿Puedo estar buena? Yo creo que está buena ¿Qué dice la winner final? Ve, ve ¿Qué tal es? ¿Qué tal duro? Dicen que cuando cerremos el local ustedes van a hacer un amónimo para ese póster Creo que hay dos, ¿no? No, hay uno, ¿no? ¿Y ustedes? ¿Qué puede decir? Bueno, quédate la otra ¿No la podría poner donde la tengo yo? Vaya, hablo No hay arrepentimientos en el futuro ¿Puedo estar con el nuevo juego? Uy, ¿qué pasa? Ah, sí, sí Está usando a Mewtwo, ¿no? Ah, es Mewtwo ¿Qué es el personaje? ¿Puedo estar con él? Conociendo a él, que agarra a personaje extravagante, ¿no? ¿Qué tiene allá extravagante Mewtwo, más? ¿De caer de luz? ¿Cuál? ¿Qué pedo? Solo eso de arriba, más ¿Lo demás le importa? Ahí tiene como que estamos jugando... Y es ronda 3 y reset, ya Chequen Chequen Bueno, regresamos aquí a la batallita Chrisby se hace de la primera stock DKM Shambles Comiéndose un combo de 41 Logra castigar adecuadamente El counter Que yo creo que ahí estaba como para Smash La verdad No hay mucho tiempo para decidir Así que con tal hacer algo Piedra de la stock Buena por parte de Chris Tendrá que adaptarse DKM para la segunda match Porque esta primera no se mira nada a favor de él Un saludo a los chavalos del chat Tenemos a Vuelta Siempre observando los stream Vuelta Ya no te queremos de espectador Te queremos de competidor Así que y ponerte voy papi Porque Porque así como se acabó este juego Se va a acabar próximamente La Smash House Si no vienen a jugar Uy, le pusimos el puntito a DKM Estamos aquí en la screen Está un tridente aquí Ahí está la segunda Ahí está los Los players Mira Que te decía esa cámara Porque está los jugadores Ah, uy Bueno, estamos aquí Vemos a DKM Confiado Esa cara que tiene El hombre dice Go Y Pues adivinen Let go We go Dice DKM Voy a poner al widget morado Como las pelotas de Mewtwo Uy Pudo haber sido ese spike No fue suficiente Vamos a ver Uy Lo anduvo buscando Pero Obviamente Crisby Haciendo la Crisby Por la que ya lo conocemos Espero eso no vaya a afectar La mentalidad del capitalino Uy Pareciera que no Buena por parte de DKM No logra hacerla Pero le devuelve el spike Aquí te digo Es dando y dándole Dice DKM Solo que yo no me mato No Será Quiso hacerle ¿Verdad? Quiso hacerle Ya sabemos cuál Pero logró zafarse Crisby Dice Weltal Uy Uno a uno muchachos Uno a uno Una matchup Que se fue Bueno una match Se fue rápida Se fue rápida De Camel De Camel Es cierto Más con las palanquitas 2-1 RANDEL ERIPACH DICU Hoy no lo viene El mal Tuvo Tuvo rápido a la match No nos dieron chance De descansar aquí DKM probando Que el cambio estuvo apropiado Dice Weltal Probablemente a mediados de año O por septiembre Me vaya a quedar un fin De al menos con mi mamá A ver si me da chance Vamos a ver Si seguimos vivos En las matchup Para esa fecha Weltal Pero te esperamos Oíste También puedes hacerla De venirte con Con algún alero A joder el bote Aquí Que hay gente que da housing Dice Razziken Yo Están diciendo acá Que Razziken Solo para los amateur Aparece Eso dijeron por aquí Va Que ya no Ya no te gusta jugar Los otros torneos Ahora solo los amateur Pero Yo solo paso el mensaje Va Soy teléfono No más Nos vamos a esta última match Verdad En Battlefield Le dieron En el zapato Pero pues Luis Tienes los burros Con Timberland Lo quiso leer Buena por parte de DKM Veiteándole Dash attack Bien colocado Un side B Que creo que es todo Es todo Lleva la ventaja DKM Está jugándola Con paciencia Al muchacho Vamos a ver No logra convertir Nada después de ese grab Ya 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 Es difícil Pensar en No logra No 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 Castiga Chris Pero Tampoco Logra Cerrar Verdad Haciéndola Bien DKM Un Low Recovery Sabe Que es difícil Castigarle Eso Conexando Los combos Con los Aerials Quiso leerle Algún tipo De rol Chris Ahí está Vamos a ver Uy 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 Pero ahí es todo Logra agarrarlo Y es difícil Agarrar ahí Ustedes Busca entrar Con Nair Parecieron Mis input Porque no creo Que andaba buscando Un rol Ahí Chris Quiso DKM Está un poco confiado Con ese Off Bien el aire Porque sabe Que Mewtwo Está bien Grandote Y en cualquier Lado Le puede Le puede Conectar Ese Off Quiso Hacerle La misma Chris No cae No rueda La pelota Está Está grandota Como le gustan A Chris Para matar Un Off Smash Con todo Verdad Logra Leer Leer Dodge Ve El Roll Y le Pega Al Strange El Os Quiero Decir Será Que logra Terminar El Como En esta Ocasión Uy Quiso Spike Arlo No fue Suficiente Down Y La Fair No Logra Conectar Nada Uy Pensé Que iba A Ser La Misma De La Ves Pasada De Pelota Fair No logra Conectar El Shadow La Pelota No logra El Roll Y Pues Aquí Vamos Muchachos Y Este Daño Lo Va Más Para Arriba Buena Luego De Pruckearle El Escudo Luego De Conectarle Esa Chibolita Buena Por Parte De DKM Pero No Es Suficiente Ahorita Ya Lo Tienen Un Percent Un Poco Difícil La Verdad Un Backer Un Down B Ahí Busco El Down B Muchos Movimientos Que Tiene Ahorita Muchos Movimientos De Lui Van A Cerrar Pueden Cerrar Esta Pelea Uy Ahí Estuvo Será Y Logra Matarlo Logra Guimpearlo Se Lleva Crisby La Victoria Al Final Buen Tech Por Cierto Va Que Si No Hubiera Sido Por Eje Tech Ba Ba La La ¡Gracias!